Hola chicos, volvió. No doy con el personaje a la cartelera del Teatro Circular y por eso estamos con Morel. Actor, bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos ustedes a mi casa. Muchas gracias. ¿Cómo surge la idea de hacer esta obra unipersonal? Esto fue por el odio en las redes de los haters que hace años que me vienen pegando, diciendo que no doy con el personaje en cada obra que hago. Y a partir de ahí, un día con Calígula, que fue la obra que más le pegaron, yo salí a hacer videos acá por el barrio buscando trabajo, porque se me había terminado la carrera. Y ahí es donde aparece Muniz, que es como un tiburón que olfatea el dinero, el tiburón te olfatea la sangre a kilómetros, Muniz olfatea el dinero, y ahí me dijo de hacer la obra. Garabateó unos personajes y entre los dos lo fuimos escribiendo y haciendo. Y al final, los haters no tenían razón porque la obra estaría funcionando, o te inspiraste de los haters para hacer una obra que funciona. Mirá, hicimos cinco personajes para que trataran de fracasar todos. La verdad es que la obra funciona, la gente se ríe, lo fundamental es que la gente se ríe. La gente se ríe, participa, igual los haters siguen trabajando, siguen apoyando, y nosotros estamos felices porque cuanto más odio tienen, más gente nos trae. Así que desde acá les pido por favor que sigan tirando su odio. ¿En qué consisten los cinco personajes? Los cinco personajes son el Pichi, que no es un ñeri, no sé qué, es el antiguo Pichi que se le va a la moto y quedó, o estudió mucho y quedó en la calle. Débora Bluff, una influencer que trabaja sobre las redes y se da una clase magistral sobre eso. Walquirk Texteri, un jugador de fútbol que emigró a Polonia y ahí tuvo un cambio de vida radical. Llamayra, una centroamericana que es bióloga molecular y está acá limpiando casas como corresponde. Y después tenemos un perro, que no es alguien que hace de perro, es un perro realmente, que vos lo conociste, está inspirado en García. Y todos tienen una mirada, lo que lo une es una mirada sobre la sociedad. Las contradicciones, esa cosa que tenemos los uruguayos. Cómo nos vemos, cómo nos creemos y sobre todo cómo nos ven estos personajes que son tan diferentes entre ellos. ¿Qué es lo que le hace reír a la gente? Yo creo que lo que le hace reír es esa mirada ácida sobre nosotros mismos. Que para mí es un avance en el público uruguayo de poder reírnos de las cosas que nos pasan. Porque, por ejemplo, Yamaira, la centroamericana que vino, o sea, todos nosotros estamos viviendo esa xenofobia que tenemos contra los morochos que vinieron de ahí del Caribe. O sea, los que vienen de, como ella misma dice, acá queremos a los extranjeros y vienen de Europa y son rubios, y son morochos, no. Entonces, yo creo que ahí hay un gran avance de poder reírnos de nosotros mismos y cómo vemos la realidad, cómo la practicamos. ¿Hay algún cambio en este momento en la obra que relanzaste en enero con la temporada anterior de la obra? El mayor cambio es, y yo digo, toda la letra, ¿no? Porque la obra tiene que durar una hora y media y a mí se me va generalmente a dos horas. Cuando me olvido de la letra, lo que pasa es que yo interactúo con el público. Entonces, eso a veces me distrae y me voy un poquito más. Ernesto se enoja mucho porque la obra tiene que durar una hora y media. Pero nada, el intercambio con el público es, porque hay gente que tiene miedo y va al teatro y dice, yo quiero última fila porque no quiero participar. Lo que nosotros hacemos es que la gente participe para hacer reír. O sea, no es poner a alguien adelante para reírnos de esa persona. Esa persona participa de la comicidad que genera la situación. Y hay unos pequeños cambios, sí. La obra se mantiene en su estructura, pero más allá de que cambiamos la sala, la sala más grande, nos obligó a cambiar un poco la estructura. Hay unos pequeños cambios y se va actualizando, ¿no? Qué sé yo, las noticias que pasan, lo de Venezuela, por ejemplo, es... Ah, lo tuvimos que meter, sí, sí, sí. Hay pequeños cambios que, bueno, nuevos chistes, digamos. More, repasemos los días y horarios, por lo menos de febrero. Bueno, en febrero, viernes y sábados a las 21.30 empieza la obra. A las 21 se abre la puerta de la sala y ahí entregamos café y más citas. El que hace en la Gran Uruguayo, que llega a 21.25, nada, le queda la... Capaz que desliga un café que sobró, pero solamente se queda para las risas. El que llega temprano, disfruta, hay un entremés ahí que hacemos casi como un cumpleaños familiar donde conversamos con la gente y bueno, y eso. Posiblemente marzo, vayamos los viernes y después la obra entrará en el freezer a descansar un poco porque yo tengo otro estreno y eso, pero yo creo que después de eso, más adelante seguirá o no. Pero yo tendría que decir, no, solo febrero, así van y compran las entradas ahora. No hay que olvidarse que los actores tenemos una vida de lujos y opulencia que hay que mantener, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias, chicos. Gracias, Cami. Un beso grande a Morea. Seguimos con ustedes. Nos reencontramos mañana.